Y hola gente como están estamos acá en un nuevo video de Free Fire El video de hoy no es muy largo ya que solamente es un pequeño anuncio Para que todos se pongan listos y tengan la oportunidad de ganar mil diamantes Y así poder comprar el nuevo pase Elite Que aparentemente sale el día de mañana porque ya está la posibilidad de poder preordenarlo Yo la verdad no lo he preordenado y no sé si lo voy a comprar ya que no me gustó mucho Pero bueno como bien saben salió hace poco el evento del festival lunar Que bueno pues podrías ganar esto ya que puedes enviar cajas a tus amigos y ellos te pueden enviar a ti No hay como tal un límite de cajas Y pues bueno en los regalos del festival lunar está este token de este cerdito Hay diamantes, skins de armas y estos atuendos que pues te puedes salir por partes O puedes tener la suerte de que te salga todo Esa es una cosa Otra cosa que hay chicos que apenas salió hoy que entré y me apareció Es que puedes canjear un token de estos de que trae un cerdito Por mil diamantes Pero este se va a poder canjear hasta el día 9 de febrero Y como puedes obtener este token Bueno pues este token lo vas a poder obtener entrando el día 9 de febrero Y pues jugando partidas Y cuando juegues una partida al final puede que te regalen uno O no puede que te regalen nada Pero puede que te regalen uno, dos o tres o los que te regalen durante ese día Ya que como pueden ver aquí no hay un límite de canjeos Si te sale uno pues lo canjeas por mil diamantes Así que puedes obtener muchísimos diamantes ese mismo día Dependiendo de cuánto tiempo juegues en todo ese día O si no pues en las cajas que te regalan Pues te puede salir este y pues ya Te esperas hasta ese día si es que ya tienes uno Y lo puedes canjear El evento es ese día Y bueno se estarán preguntando que si esto es real O si es un bug del juego No esto es completamente real Ya que el festival lunar se celebra del 5 de febrero al 15 En gran parte de Asia Principalmente China, Singapur y todos esos lugares Y pues durante ese tiempo En esa región mucha gente va a su lugar de nacimiento Y festeja con sus familiares Y pues una tradición es como que de todo lo que se te ha dado en el año Tu regresarle un poco a tus seres queridos Y pues Free Fire que es lo que hace que durante todo el año Que ha tenido éxito el juego Pues lo que nos están regresando son mil diamantes O los diamantes que tu puedas obtener Según estos tokens Entonces esto es real Pero pues si ya tienes un token Solamente espérate hasta el 9 de febrero Para que te den tus mil diamantes Y si, si es totalmente real Y pues bueno El evento es hasta el 9 Pero la recolecta de estos tokens Y de los demás regalos Se termina el 2 de febrero Me parece No, el 4 de febrero termina esta cosa Bueno, el 5 prácticamente Así que bueno Yo he obtenido estas cosas Que son estas cosas que te salen en la partida Y este vouchercito Lo vas a poder obtener el 9 Como pueden ver Dice Podrás obtener un token de diamante Se llaman token de diamante Desde el sitio web Que es como ustedes saben Que te regalan las cajas O podrás obtenerlo De manera aleatoria Después de cada partida Como lo que sale De la Estas cartitas del payaso Entonces Esto es totalmente real Y pues bueno Yo voy a cambiar esta cajita A ver si me sale algo bueno A ver si me sale Vale, me sale esta cosa Y bueno gente Pues eso ha sido todo el video Así que Pues ya saben Estén atentos El día 9 Para que Se puedan llevar mil diamantes Y poder comprar El pase elite Que Pues no se No se mira muy bueno Pero Pues de eso a nada Pues esta Epico eso Así que nada Nos vemos en un próximo video Adios